Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series película de Bumblebee Chalkwave y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Chalkwave precisamente y bueno, y aquí podemos verlo en su modo robot en primer plano, mostrando su cara bueno, y aquí también en modo robot en primer plano, también mostrando su cara y parte del pecho y acá podemos ver su modo alterno, el cual es un tanque Cybertroniano bueno, y aquí podemos verlo también en su modo alterno visto desde frente bueno, y aquí podemos ver parte de lo que son el catálogo de instrucciones de esta figura bueno, y acá podemos ver también parte de lo que es el catálogo de instrucciones de esta misma figura bueno, y aquí también podemos verlo en su modo robot bueno, en realidad ya eso era todo bueno, en realidad eso era todo y bueno, y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao